¡Suscríbete al canal! Dale, vaya, anda a capturar a la que nosotros te defendemos El público me mata No le alcanzo a capturar sin lanz Dale, dale, dejate ahí Dale, dale ahí, ya lo veo, ya lo veo Listo, ya el primero, lo elimine Este maico que está por la derecha, ¡atáquenlo! Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale rápido para que defendas a Kenny con el escudo No dejen que la capture ¡Ataquenlo rápido! ¡No, pero estos manes! ¿Cómo es que no vieron que salto? Por favor, no importa Dale, yo voy para abajo para todos los que vengan Dale que yo le vengo al lado izquierdo con el core Si Si lo hacemos bien se fue, yo la otra vez vi Si lo hacemos bien se fue, yo la otra vez vi Pablo por esa mierda de... Estreboche Si lo hacemos bien se me cae No me has caído No Rude нашей Hay que matar, hay que matar Voy a sacar el carnage Para ir para arriba y ya capturamos eso y nos quedamos ahí en la mitad Es que me olvido que 3 tenían que sacar furios Si, pero no dijo nada, estaban preguntando No, no pasa nada Ya ahí están los demás furios y quedamos ahí al centro Cubran, cubran en medio Nadie en medio ¿Para qué te vas solo todavía? Si, apenas voy No, aquí pues ya no hay nadie, solo uno ¿Espero? Buen tipo Ya Estoy detrás, estoy detrás tuyo Ya ¿Ya? Estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo Si, bueno, espérate un momento No, ya está débil, dale dale Ya es hora de capturar esto y nos quedamos aquí en el centro, vengan, vengan todos Ya voy ¿Estamos juntos? Venga, vengan para el centro y vamos hacia adelante para eliminarlos Listo, vamos a subir por la izquierda, por el hueco Jason, ven ahí te protejo Te protejo aquí Ya voy Todavía hay algún Furi con Triente Si, ya lo voy, ya lo voy a eliminar Júbrame, pues ¿Este más alto? Maldito Yo sabía que La lacra iba a pasar Listo, ya queda Si me quedo aquí, los elimino bien, bien, bien Y si me hago en la caída, mejor A formar un lance, lo no puede ser No, no, no me alcance a ir a la caída Dicena de caída es buenísimo hacerse con el Carnage porque O sea, no, no pueden atacarlo bien Lleguen, lleguen rápido al centro Venga, que ya no aguanto más Venga, en el centro, ahora voy a eliminar Un lance Lleguen el cargo Bueno, ahora voy yo con el Furi Lleguen el arco Ah, voy a más y me hay que azar, pero leí dos tiros Ehm, bien, voy con el El Griffin Orkhan ya para Darle duro Ahora que ya puedo llegar Hasta allá adelante, gracias que ustedes ya llegaron allá Anakin, dale rápido por ahí Jajaja, para lo de violada 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 Tuve un poco de la... No, es que no te iba a dar Lakin, oye que... Oye, que rayos, no alcanzas a saltar bien Jajaja, y el de las trebuches ya murió, ¿cierto? Creo Yo ni me di cuenta Jajaja, quizás lo cambio porque dijo que nos adelantamos mucho Si Mejor, no tuvimos que hacer nada Faltan dos minutos Que el tiempo pasa volando, ¿no? Si Ves el del... Hijo de mama contra Aiden, eliminenlo Este Kalip, al menos, de... De aire... De aire... Si Si, habrá... De aire atribuido Menos, no menos... Ah, le estoy dando a un lado De aire atribuido Se eliminó, se lanzó por ese escudo Ve, ve, ve a este maldito contra Aiden Ya ganamos El pobre Kalip Ya voy, ya voy, ya voy con un saltico Aquí ven salto de la victoria Bueno Bueno, 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 ya quedé escondidito aquí Uh, men, mal salto, te eliminaron con ese Trident Trident Relajate, hombre, que ya te voy a eliminar Jajaja Creo que voy a caer a la victoria en esa cuarta Jajaja, ese salto es casi, casi para darle ahí Ah, bueno, no alcanzó Tanto, 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 tanto Como que ustedes eran de saldo chifados, ¿sí? Ok, ahí No, vamos a bajar, son dos Jajaja, no he visto que dos lances los vinieron tras mí Oye, hay otra Este es Griffin, este es Griffin Eliminalo Ya Ya Eso es todo Oye, no Fue demasiado fácil, ¿no crees? Supone que van a haber más pelea Jajaja Si, ya fue que el mapa no había olvidado Si, esos cuatro Fritz que sacamos, no debemos haberlos sacado, sí Espere, men, espere, men, dejen algo que ya lo puedo saltar, me dañó el salto El DPJ dice que lo cargan Dejame en uno HP Estos men Carajón Jajaja 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 Bueno, 723.000 Quédé primero Bien, güey Estoy relajado Y estoy jugando con el Emulador, no puedo apuntar bien el Furi, no puedo apuntar bien todavía Jaja, me olvidó armarle a los DP en el mounts Yo sacrifique como 3 robots No, 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 los escudos nos ayudan Falta uno, ay por dios La hueva de meme peru que dijo que tenía datos y que no le iba a dar like Vamos a ver, este meme, ¿en serio? Le dije que... Ah, ya salió Uy, pero qué suerte Los dioses te están ayudando Dale, venga, un reino rápido Voy a bajar Ah, sí, man, que no oyen Voy a ir por la izquierda por abajo Dale La hueva que está, sí Ya la voy a capturar Ah, estoy malito Debería haberme quedado ahí pero... Ah, es que me apereza quedarme ahí, me dan ganas de ir por ese reino ¿Ana que me está escuchando? Sí Ah, creo que ha perdido toda la conocida Muchos están preguntando que por qué no has visto sus videos Eh... ¿Qué tienes para decirle a tus suits? ¿Qué tienes para decirle a tus suits? No, no me ha dado tiempo No, no me ha dado tiempo No, no me ha dado tiempo No, no, no es que no... No, 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 no... Estoy muy bien No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Vean, nadie me ayuda, quedan ahí Voy a buscar el Rimu en un Trabuche todavía Pérez a quedarme ahí esperando Claro que me eliminan las Trident Aunque ahorita de ratico se los he robado, así que pues nada, vamos a ver si utilizó todo esta vez Ya murió, muy guía Por abajo, que ya por arriba no hay en ese, no hay nadie ahí No hay nadie Y sacaron los F.U.R.C.A.C., no hay nadie ¿Ya brokeron los F.U.R.E? Ya planearon los F.U.R.E.S! Apenas Esa posición es buenísima para tener Unión No 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 ¿Te ves algo con ese ultimo? Vamos a ver si mi griffin llega Usa mucha viola, eliminé 3 ahí con Sonic Elegante Tiene hueco ahí como... ufff Ahora bien Ahora en leads Freditos quiere capturar la baliza de fin Dejalo para que viera un poquito más la partida Si, ya acabaron No, acá en 2 minutos con 38 Vémoslo ahí No alcancé un delivery al otro... Al otro outfit Por acá... 600 metros El más cercano es el... No No... No... Ah... Ni alcanza Ni alcanza Ni alcanza Mucho fallo Ay... Yo pensando que tenía griffin con orcas Y es que 300 metros... a ver 300 metros... Son mucho fallo... Es que estoy acostumbrado... Estoy muy acostumbrado al griffin con orcas siempre primero... Y claro... No había fijado al ratico que... Tenía griffin con Tarani a Fitz... Chistoso de suicidio que yo cometí ahí... Jajaja... No, 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 no... No, no, no... Los que más hicieron fueron... Uy... Solo quiero... Eh... Yo quiero uno de esos... Quiero otro griffin con orcas... No... Es muy bueno... Con ese money me va a comprar otra orcas... Y me armo otro griffin con orcas... No... Ya no alcanzo a darle a nadie... ¿O sí? Ah... No creo... Si es... Ese viene por acá... Los últimos 50.000 de daño... Jajaja... Tenía 60.000 pero no tiene 100.000 de daño... Tenía 60.000 pero no tiene 100.000 de daño... Por ahí que hay alguien que quiere... Se debe... A ver... Alcanzaré a dar... Sí... Se dejó alcanzar a dar... Ah... Alcancé a... Hacer unos 100.000 de daño... Más... Y eso fue un pinto... Si... Esta batalla fue... No... Desastre... Ha sido 393.000... Jajaja... Eso estuvo muy relajado... Más... Más... Digic 아니면... Esas pie la carne con un Gene ktoś... Esas pie la carne... Cos... Ya.